¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. El presidente López Obrador dijo ejercí mi derecho de réplica ante Carmen Aristegui. Tiene razón, el presidente no se puede quedar callado, sobre todo cuando hay una embestida mediática, cuando se alinean muchos intereses en su contra y de acuerdo al presidente pues se trata de calumnias. Entonces ni modo que se quede callado, silenciado, agachado ante quienes quisieran precisamente que cambiara el rumbo del país, que cejara en su lucha, que simplemente regresara a lo de siempre. Entonces hay grupos, porque no solo se trata de los comunicadores del viejo régimen, sino grupos políticos, empresariales que están detrás de esas fachadas mediáticas, tratando de incidir continuamente en las políticas públicas y es sano que se abra el debate, es sano que, claro, se respete la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de crítica, pero también el presidente tenga derecho a responder. Además no es autoritario, no responde quitando y poniendo comunicadores, como se hizo en sexenios anteriores.